Venga, venga, este va a ser un video... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero bueno, pero bueno, pero bueno... ¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos en un nuevo video de Empire... No, espérate, 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 relájate... Empires of the Underground. Y muy bien. Y en este episodio lo que haremos es hacer otra vez este nivel que perdimos, fracasamos enormemente. Y lo haremos en normal, en vez de en difícil. Y cogeremos a estos que son más rápidos. Bueno, aunque no sé. Este lo que hace es ralentizar, pero... Es que este viene de puta madre, tío. Voy a poner a estos otra vez. En normal, en medium, ¿vale? Y vamos a jugar y que sea lo que... Lo mejor, ¿vale? Lo que el dios de la araña quiera, ¿sabes? Supongo que habrán menos cucarachas. Porque es más fácil. Entonces, pues... Si es más fácil, pues... Es más fácil. Muy bien. Vale, mira, ahora... Vamos a ir a ver esto. Vamos a ir a ver esto. Vamos a ir a ver esto. Perfecto. Perfecto. Venga. Seguid. Ahí está. Más de estas. Voy a crear una obrera aquí. Y esa obrera... Venga. Esta obrera irá afuera. Sí, hay menos, ¿no? Sí, hay menos. Perfecto. Vamos a ir aquí. Y este irá cogiendo comida. Vamos a poner una de ranged. Vamos a abrir un poco aquí. Vamos a abrir un poco aquí. Perfecto. Ya casi estamos. Muy bien. Quiero hacer aquí alrededor... Esto de ranged. Pues... Para... Eso. Para... Poner... Para subirlas de nivel. Al nivel 3. Que tiene que estar muy open. Y bueno, mientras esto trae comida... Que estas también deberían traer comida. Ahora esto será mucho más fácil, ¿no? Doy por hecho que sí. Será mucho más fácil. Así que tenemos que sobrevivir 3 noches a caracoles. Caracoles asesinos de hormigas. Y espero que esta vez lo consigamos. Porque si no, me voy a morir. Me voy a morir bastante. Porque será como... Joder, tío. Me cago en este juego. Y bueno, veremos a ver qué pasa. Vamos a ir... Creando... Nuestro ejército. Nuestro gran ejército. Y voy a crear... Dos trabajadoras más. Y... Venga. Si me traen más comida. Traedme más comida. Venga. Dos más. Perfecto. Ahí hay comida. Bien. Estas van a ir a coger comida aquí. Espero que no les hagan daño. Y estas irán a coger comida... Ah, pero eran muy territoriales, ¿verdad? Van a ir aquí. Espero que no les pase nada. Porque espero que no les ataquen todas las hormigas del mapa. Sería bastante gracioso, la verdad. No, no. No sería muy gracioso. No, no. La verdad es que no. Venga. Quiero tener mucho melee para... Y también ranged para... Para que ellos hagan... Los grandes compañeros... Tienen también... Adivantías de los Theseus... De los barrios... De los barrios... De los barrios... De las barrios... De la colonia... De los más grandes números. Vale Bien, ya no tiene más De esto de comida aquí Pues vamos a ir aquí A ver si puede Bueno, poder puede Bueno, voy a ir aquí Venga, que nos ataquen Guau, ahí toda la comida Madre mía, que rico Bueno, rico, no sé qué mierda es eso, la verdad Qué asco Viene esta y todas mis hormigas Ya han pasado Pringa, madre mierda de patrulla Vamos, ¿qué es esto? Perfecto Perfecto Vale Voy a hacer 1 MLE Venga, voy a hacer aquí un ranjet Perfecto Wow, wow, wow Se están acercando bastante Dios, cómo revientan, ¿no? Joder, los ranjets, tío O sea Mira eso Madre mía Qué hace Qué gracioso Parece que están bailando Ahí está Taratata ¿Qué? Uy Vámonos Vámonos Mis ranjets Pumba No sois nada, tío Sois mierda Esto aquí Pronto podré mejorar Mi ranjet Ah, no, mira Este ya puedo mejorarlo Anda Guay Joder con las hormiguitas Que son mías Es mi comida Vale Vamos a mejorar Este de aquí Perfecto También voy a mejorar Bueno, se puede Aguantar Pero vamos a volver a base Vamos a volver Y a acabar con Esto Ya que eso tiene mucha comida Y creo que Pues ahora tenemos Un mejor ejército ¿No? Sí Tenemos un mejor ejército La verdad La verdad es que sí Vamos a mejorar Estos Además que antes No los teníamos mejorados Y ahora sí Ya está Preparaos Para la batalla Venga Ahí está Vamos allá Mira Mira, mira, mira Es que mira cómo va Es que revienta muchísimo A las ranjet Es exagerado Tío Madre mía Uf Cómo meten Macho Perfecto Más comida Para mi colonia Para que crezca Buah Esto Esto va a dar Un impulso A mi A mi ejército Muy grande Vaya Joder Voy a aumentar Los de melee Para que resistan Un poco más Porque Son muy flojos Si consigo 50 Vale Y creo que puedo Mejorar algo más Si me traen Esa comida A lo mejor Veamos Espa No Tengo que prepararme Para la noche Así que No voy a gastar comida Nocturnal Creechores Compranen Seguen 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 Para que la colonia Estar En el fondo Y esperen Que su hueso Seguen Seguen Hasta la mañana Sí Seguen Ahora mismo Limpiad esto Para que mis hormigas Puedan Disparar bien Bueno Alejaos un poco más A ver Creo que Si hubiese hecho En Hart Lo que he hecho Ahora Lo de ir a la playa Y eso Y coger mucha comida Creo que hubiese Resistido Porque ahora Tengo Mejor ejército Vaya Mira como baja la vida Madre mía Dios Y todavía no ha matado Ni una hormiga Ahora va a matar A una hormiga Ya está Epa Se está curando Wow 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 Pero mira mira No se puede curar Le quitaba más daño El que se curaba Madre mía Ya está Ahí está Perfecto Ahora cogemos la comida Que da Hostia da bastante Da bastante Creo que viene un Cangrejo De estos ermitaños O no No Voy a mejorar Este de aquí Y voy a crear otra Si puedo Si puedo Claro Si Aquí Buah Luego mejoraré Ah no Era aquí Ups Venga si me dan Dos de comida más Puedo No No tengo Mierda Joder Por dos de comida No me atacan Ya Solo me atacan Una vez No puede ser Antes me han atacado Tres veces Antes me han atacado Tres veces Pero creo que en la segunda noche Habrán otros tipos De bichos Mira ahí vienen Ahí vienen dos Vale Ah no Me atacaron Dos veces ¿No? O tres No me acuerdo La verdad Venga ya bajan Venga Ahí vienen Perfecto Vamos a luchar Buah Contra el tocho Ya no Venga Por el que menos vida tenga ¿O qué? No vais a poder hacer nada Contra el tanque Madre mía Pues no vienen Los otros ¿O qué? Hombre Supongo que sí Ahora vendrán No me acuerdo Si me atacaron Dos o tres veces Pero creo que tres Falta por La madre ¿No? Por así decirlo La La grande Supongo que vendrá Pues si no sería fácil Bastante fácil Buah 110 de comida O sea 110 Es bastante Perfecto Ahí está Y ahora podré mejorar A nivel Dos Estas de aquí No Mira voy a hacer esto Voy a coger a esta La voy a poner aquí Ahora voy a poner A esta Aquí Y creo que no No me va a bastar O sí Sí, sí Y esta aquí Y una más aquí La próxima Podré subirlo a nivel A nivel Tres Pero no Ya no tengo más Vale Uf Claro A ver Si me atacan otra vez Podré Venga Atacadme otra vez Por favor Que ahora tengo más soldados Madre mía Está creciendo O no Porque está esa ahí pequeña Pero no está creciendo Ah sí Ahora está creciendo Vale Ahora sí Ahora crece Ahí vienen Ahí vienen Tres otra vez Ah no Antes eran más Bueno Tres Está bien Mucha comida Trescientos treinta De comida Mira bastante bien A la colonia Vamos 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 Atacad Epa Suicida Qué suicida Macho Los de nivel dos A ver si han suicidado Ahí Pero bueno De igual Igualmente Les reventamos Bastante Perfecto Guay Este juego corre A treinta FTC Uff Venga 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 Ya queda poco Madre mía No Ahora están con las Ranjits Oh claro No tengo comida Para crearlas Hostias Espérate Que puede ser Una cagada Esto Hostias Hostias Cuidado Mierda Ahora se está curando No No tío Venga Venga Por favor Que no quiero repetir El juego Por favor Bueno Le quito bastante vida No No le he dado Venga Quítale toda la vida Que puedas Oh Debería haber enviado A estas Así mientras Matan a estas Mata 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 Venga Trabajadoras Venga Trabajadoras Ganados No 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 me lo creo No atacáis No atacáis Coged comida Voy a intentarlo Voy a intentarlo Tengo que intentarlo No mates No ataques No ataques Me la juego Me la juego mucho Voy a jugármela Mucho Ahora voy a hacer esto Y ahora puedo crear soldados Y lo mato Y ya está Ya está Con eso Ya está Perfecto Venga Corre caracol Que te arranco la vida Madre mía Venga Venga Focus Bitch A tomar por culo Venga Esto si que es estrategia Eso Es estrategia Pura y dura Madre mía Vale Hemos sobrevivido A la noche Está bajando el mar La lluvia está recedida Y un nuevo día Aparece Los luchadores de la noche Revenen a la seguridad De las sombras Y los anteriores Pueden empezar A poner nuevos trajes La harvista Debe seguir Hostia Voy a ir corriendo A por Antes de que vengan Las otras hormigas Mierda Ya vienen Fuck No Corred Corred Coge todo Lo que podáis Puedo mejorar Esta nivel 3 Daño en área Bro Daño en área Perfecto Voy a hacer más DML Vale Y ahora os quedáis aquí No habéis cogido Mucha Hola Habéis cogido Todo Casi Madre mía Perfecto Muy bien Debería haberlo puesto En otro sitio Genial Puedo subir Este nivel Cuando haga Esto de aquí Podréis subir Muchos más De nivel Mierda Ya no tengo más Para comida Vale Pues habrá que atacar A Hay más bichos Por aquí O algo No Tendré que atacar A esos de ahí Mira Ahí solo hay uno ¿Será flojo? A ver Yo soy fuerte Puedo atacarlo Vamos Ahora cuando muero No sería raro La verdad No sería nada raro Que muera por tonto Bueno espérate Que aquí hay comida Y no la cogen Sí Voy a ir aquí Que no la están cogiendo Ah si hay hormigas Mierda A ver A ver por intentarlo O no 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 Retirados Retirados Atacad Mira 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 Daño En área Madre mía Madre mía Dios Ya está O sea Buah Que daño Que daño Get Rekt Por 10 O sea Buah Dios Eso es mucho daño Tío Qué daño Más bestia Loco Loco Dios Mucho daño Venga Uno más aquí Perfecto Sube nivel Ahora subo este Luego este Y luego este Venga Un poquito más de comida Ay Que me ha asustado Ay No tengo más comida Sí Ahí traen más comida Perfecto A nivel 3 Chaval Flipalo Madre mía Tendría que hacer unos de melee A nivel 3 Debería Qué pereza Sí Voy a hacer a nivel 3 Los de melee Aquí no hago nivel 3 Voy a ponerte aquí Aquí Perfecto Y luego sería Aquí Oh Puedo subirlo a nivel Bueno Vamos a Allí Allí Pero lo meteré todo en un vídeo Si gano Que nunca se sabe La verdad Pero bueno Que antes casi morimos Por no tener comida Ya habéis visto la importancia de la comida Venga 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 Y está avanzando Uh Un gran guión Vamos a ver Cuánto dura Ay 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 Dios Es exageradísimo Tío Epa Que has muerto Has muerto Chico Muy bien Vale Eso nos quedan dos zonas Una zona de comida En nuestro territorio Ah no Ok Bueno Eso creo que no hace falta Porque no hay comida Realmente hay Así que Bien Vamos a crear Una Melea aquí Y vamos a subir el nivel A esta Si Vamos a subirle el nivel Y a esta también Epa No me deja Aquí Bien Y ahora tendremos aquí Una nivel 3 Venga Un poquito más de comida Perfecto Tenemos Una luchadora Una guerrera Nivel 3 Necesito un caminito Bastante largo Aquí está A ver si vienen aquí Wow ¿Puedo mejorar algo? Mmm No Sí Nunca viene mal Tener más La verdad Voy a hacer una Aquí más Una Una Ranget Bueno ya se va a empezar A hacerte noche Así que Vamos a por estos Que son flojos Madre mía Es que Es que Este daño Mira Mira Pum 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 Madre mía Joder Venga Venga Hormiguitas Corred Que vais a morir Que os vais a ahogar Están cogiendo comida Pero cogen muy poca comida Bueno Bueno pues Vamos a Mejorar Esta Ahora esta A nivel 3 Y ahora Vamos a poner una Ranget aquí Perfecto Tenemos más comida No Es una pena Pero podemos mejorar A nivel 3 Perfecto Y vamos a hacer más melee Eh Donde iría bien Mmm Una ahí Iría muy bien Voy a quitar esto De aquí también No Esto lo dejo Vale Perfecto Ahora podré subir este Este Guay Bien Vale Estos solo están Están a muy poco Para subirlos de nivel Mmm Hmm Sería La mejor técnica Sería Coger A uno De aquí Crearlo Mejorarlo Mejorarlo Mejorar este Y luego mejorar este Bien Pues para eso necesito comida Mal Ay Dios mío Pues voy a Sí Voy a atacar a estas De aquí Mejor Vamos Y todas Venga Venga Ábrete Ábrete Una más Perfecto Uh Hostia Son de las Fuertotas Hostia El daño en área Tío El daño en área Cómo se nota Estas que son Una de las Más Tochas Estas que son Más fuertes Madre mía Joder Uh 285 Si si ahora si que va a haber comida Chaval Madre mía Que no hay comida Dice Ya verás Ya verás Vale vamos a hacer Rápido Melee Aquí Básicamente hago Melee Para distraerlos Y que no maten A los Rangets Que son los que quitan Vida de verdad Mejoramos este Ahora mejoramos este Hostia Una nueva No una araña No Foco Nos van a Leventar Vale No Gastéis más Comida Itaki Aquí ¿Dónde están Las arañas Hostia Que viene Que viene Que viene Viene una Una pequeñita Una pequeña ¿Eh? ¿Eh? Vale Vale Pues la cosa sería ponerse aquí No en la entrada Bueno pero si viene un caracol Pues nos quedamos aquí Ya está Eh me han dado bastante comida Tengo que abrir este Perfecto Perfecto Eh puedo mejorar Ah mierda Pero no al nivel que yo quiero O si ¿De dónde sacan la comida? Eh puedo Puedo a nivel 3 Perfecto Otra hormiguita a nivel 3 ¿Dónde está la araña? Que había visto por aquí Ahí está Ahí hay más Habrán arañas gigantes ¿O cuál será el siguiente? Ja Seguramente Será ahí un bicharraco Madre mía Qué miedo Veamos Qué pasa Uf Venga venga Quedan solo dos noches ¿Eh? ¿Qué es esto? Vale Lo que dice es que Va primero a los nurseries Que son estos Y luego ataca a tu reina Vale Pues la cosa es ponerse aquí Bien Ahí centrado Wow Gracias Sí, sí Pero Que está muerta igual Pringa ¿Dónde hay que meterte aquí? Más tonta La comida Muchas gracias 180 de comida Bulo Gracias Muchas gracias Tío A ver ¿Qué puedo mejorar? Ahí Perfecto Puedo poner una aquí Esta colonia Debe ser pequeña Para ahora La comida Es demasiado Para apoyar Más números Venga Y ahora puedo construir Uno aquí De nivel 3 Wow Perfecto Podría mejorar este Si me dan suficiente comida Sí Oh Este Míralo Que estáis A punto de nivel 3 Joder Ups No hay comida Qué pena A ver ¿De qué será? Supongo que la siguiente oleada será De arañas Y de caracoles Todo juntito ahí Pim pam Veremos A ver qué pasa En el siguiente episodio No Mentira Venid Venid Atacadme Atacadme Estoy mirando el mapa Hasta que vea algo rojo Ahí Viniendo O más arañas Puede que vengan más arañas Pero yo pondría caracol Y araña Porque caracol es muy tanque Y araña es muy agresivo Y es una combinación mortal A ver qué pasa No vienen No vienen No vienen Él ya viene Una araña Una araña gigante Uh 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 Bulldog Hostia Qué mierda Si sois mierda ¿Te habéis dado cuenta? Sois mierda Tío Ay Qué pringas A ver Me revientan bastantes tropas Eso hay que decirlo Pero Que yo ahora me curo ahí A tope Mira Ya Curado Y más fuerte Que nunca Bueno que nunca no Más fuerte Ya está Voy a ponerme Más rangers Estoy con las rangers Que no cago Tío Madre mía Venga Más comidita Más comidita Venga voy a poner Dos más a nivel 3 O sea Dios Qué bestia Perfecto Oh Puedo poner más Bien Pues voy a poner A esta de aquí Y ahí pondré una más Perfecto Joder Cuánta comida Me han dado Las arañas Me están dando Mucha comida Venga Más comida Ole Fiesta Sí Fiesta Fiesta Ya está Ya está Ya está Relajado Espérate Que queda todavía Más Todavía no venís Más No me ha bajado Esto Uy 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 Cuánto tiempo llevo El vídeo Por cierto 34 minutos Este vídeo Va a ser largo Va a ser largo De cojones Uf Pues Seguramente Llega a los 50 minutos Madre mía Uy Necesito Comer Creí que era una araña Dios Qué susto Uf Uf Madre mía Venga A ver si me atacan Chiquete Chiquete Atacadme Mira, mira Cómo se mueve La luz del ratón Madre mía Estoy tenso Estoy tenso Ahora cuando acabe el vídeo Me voy a comer un helado Ah no, mira, mira Ya he acabado Ya he acabado Pero el helado Me lo como igual Bien Venga Y ahora Lo de siempre Vamos A coger la comida Necesito más de estos aquí Se están acercando mucho Uy, se están acercando Pues Si se acercan Luchamos Luchamos Juntas 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 Pero la van a reventar Creo que Que lo reviento ¿No? Las cucarachas Supongo que Es que las tengo que reventar O sea No me jodas No me jodas Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Uy Que me he equivocado Que era el dos No el uno Uy Vale Mata 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 Venga Venga Por favor Está sonando la puta silla Tío Retiraos 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 Pero si es un enano Eres un enano Tú Dios Como me voy a vengar Tío Uff La venganza Va a ser Ay La venganza Quitaos La opción De la comida Y preparaos Para la venganza Vamos a Vengarnos Vamos a Vengarnos Se está acercando Una hormiga Y le vamos a dar Por culo A tomar por culo La hormiguita Ay Que ha pasado Que te ha pasado Que has morido Has morido Enano Pero un enano Vamos a hacer Más melea Vamos a matar Vamos a matar O no Venid Venid Chicos Acerca ¿Sois retrasados? Venid aquí Venid 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 Venga Matad Madre mía Que no viene Ahí 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 Mira como muere Uh El grande El grande El grande Venga el grande Venga el grande Que muere Tomar por culisima Cuanta comida Taps Chaval A ver A ver 200 Bueno vamos Coger la comida Y nos piramos aquí Bueno vamos a coger la comida Anda No 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 Pues mira Pelea 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 Es que Es que el puto Bicho este Que como revienta La El mortero Me estoy quedando sin comida ¿Por qué? Ah claro Porque están muriendo Cierto Vale A ver, después de esta noche supongo que ya no Saldrán más de estos, ¿no? Si los mato Supongo No sé Ay, que no tengo más Para comida Si hago ranjets for the win Ahí a tope Vamos a hacer aquí Estos y de estos Me he venido Demasiado arriba Joder, todavía hay comida, macho Joder con la silla Relájate, relájate Venga Ahí está Vale Guapos, me los he cargado Venga ¿Qué dice esto? Venga ¿Qué hace? Ah, me da comida la... ¿Las hormigas? No No, no, no era una hormiga Creo que no Hostias Hostias, hostias, hostias Venga Buah Vaya ¿Cómo voy a reventar, macho? Voy a mejorar esto Porque así Porque así Si construyo Esto Aquí Venga Dadme más comida Comida, comida, comida Comida ¿Os imagináis que me despisto Crece el agua hasta aquí Y pierdo todo? Sería muy Gracioso Al principio sería gracioso Luego me cagaría En todo En todo Pero bueno Todo se puede La verdad es que sí Todo se puede Que sí, que sí Si me las estoy cargando a todas Mira, mira, mira ¿Qué queréis defender? ¿Pero cómo queréis defender Con este pedazo de ejército Al lado? ¿Estáis locas? Suicidas Bueno, ahora me perderé Alguna hormiga seguramente Eh, mira También ahí tienen ranjets Hostia Han desaparecido Muertos Madre Hostia Me llevo toda la comida Me la he llevado toda Dios Toda para mí Toda para el celito El celito La colonia celito No, ¿cómo era? No sé No me acuerdo ya Se me ha olvidado Tengo una memoria La verdad es que tengo Una memoria muy mala No, la verdad es que sí Sinceramente Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Nací así Eh, ya sube Esto es mío ¿Por qué lo digo yo? Bien Y no vamos a gastar nada más Por si acaso Por si acaso Y vamos a hacer aquí Un camping de la hostia Vamos a campear a muerte A muerte Vamos Seguro que aquí no hay nada Pues no Para que no se aburran An seventeen ¿Qué le voy a hacer? Nada más Madre mía Realmente esto no lo hacen las hormigas Pero mis hormigas son especiales Son 123 Son inteligentes No, inteligentes no la verdad Porque esto de estrategia tiene poca Pero bueno Madre mía Cómo borran Hacen hacen alakazam y hacen que desaparezca la tierra. Pues sí, la verdad es que sí. Madre mía, se tiene que sentir un poco incómoda la reina, ¿no? Tengo muchas años. Me relajo. He escuchado algo raro. ¿O soy yo que soy loco? Sí, seré yo, que soy loco. O vamos a coger más... Vamos a matar a estas de aquí, a estos de aquí. Que para eso me tengo que desactivar la comida. Matamos, nos vamos. Y ya está. ¡Hormigas! ¡Que vais a morir! ¡Que vais a morir! ¡No! Y murió. Está ahí, hermano, que me están matando. ¡Que me da igual! ¡Que te muera! Se murió. Y se murió. Venga, venga, venga. Lo malo de estos bichos grandes es que tienen daño en área. O sea, daño en área no. Que pueden atacar a varios bichos a la vez. Joder, pero el daño que quitan, madre mía. Quitan muchísimo daño. Bueno, voló. Y voló, y voló. Y desapareció. ¿Vais a morir todas? ¿Vais a morir todas? Joder con las gaviotas, me están estresando, ¿eh? Las del juego. Estoy ganando mucha comidita. Comidita rica, oiga, oiga. The tide has almost reached its highest point. The sands east of the nest are about to be completely flooded. Ah, espérate. Necesito más, más, más de esto. ¡Wooow! Madre mía. Estoy loco. ¿Eso aquí? ¡Epa! Que no tengo comida. ¡Wow! Venga. Un dos de comida más. Bien. ¿Qué se hace de noche? Volvete a base. Retrasados. ¿Estáis locos o qué? Que sí, que sí. Pero corre. ¿Cuáles son los bichos nuevos? ¡Toma! A nivel 3 otro, venga. ¡Fiesta, fiesta! ¡Fiesta que! ¡Fiesta que! No sé si gastarme más o no. No me voy a gastar nada más. Soy ahorrador. ¡Sí! Oh, no, la verdad es que no. ¡Eh! ¿Qué viene? ¿Qué es eso? ¡Arañitas! ¡Mira cómo morí! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh! Pero es que me revientan bastantes, ¿eh? La verdad es que me quitan bastantes. Pero, bueno, tengo comida de sobra, menos mal. Es lo bueno. Ahí están saliendo todas. Y ya está. Ya tengo mi pequeño ejército otra vez. ¡Oh! Es verdad que ahora tengo... Cierto. Es que me da comida esto. Cierto. Hombre, así menos mal. Estaría todo en la shit. ¡Venga! Perfecto. ¿Algo más? Joder, todavía. Madre mía. Dios, cuánta comida, cuánta comida. Oye, 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 oye. Y relajaos. Ya está, ¿no? Pues no. Todavía hay más. Bueno, voy a hacer melee. Ahora. Hostia, sí que tengo... Joder, cómo sube la comida. Dan comida, ¿eh? Las arañitas. Con la tontería. Ya está, ¿no? Menos mal. Vale, entonces solo hay arañas y ermitaños. Vale. A ver si viene algunos más. Algunos más. A ver si viene algunos más. Cuidado, cuidado. Pero tírate ya, tío. Que vendrá, que vendrá, que vendrá, que vendrá. Uf. Miramos. ¿Dónde suelen venir? Suelen venir de aquí. Ah, mira, de aquí. Ah. Vale. Oh. Ulo, ulo. 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dos gigantes y tres enanos. Venid. Ahí, ahí, ahí. Itayi. Itayi. Corre. 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 Pequeñines. Corre. Ahí está. Venga, venga, venga. Lluvia. La albúndiga. Dios, Dios. El daño en área. Mira cómo se nota el daño en área. O sea, me estoy atacando a uno. Oh, que voy a matar a dos a la vez. Uh. Wow. Dos a la vez. A tomar por culo. Vale, porque era uno grande y uno pequeño. Dios, mira, 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 mira. Otro dos a la vez. Venga. Venga. Y. Uno. Y otro. Y. Que no hay comida, dice. Mira, mira, mira. Verás tú ahora la comida que voy a tener. Madre mía, madre mía. La comida que voy a tener. Madre mía. Voy a mejorar este. Y ahora voy a hacer así. No, este no. Este no. Es así. Pim, pam. Pum, pum, pim, pam, pum. Madre mía. Se nota que ya soy rico de comida. Madre mía. Ah, 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 ah. Aquí. Aquí. Uy. Aquí. Dios, Dios, Dios. Venga, venga. Dios, cómo aumenta el ejército aquí en un segundito. Mierda. Ya no tengo más comida. Ahora, como creo que van a venir arañas, voy a enviar a mi ejército ahí. ¡Wow! Pedazo de ejército. ¡Ay, no puedo crear más! No tengo comida. Dios. Me faltan tres guerreras. A ver, a ver, ahora que viene. Aparece. Cueva que no tiene agujero. Aparecen de la nada. Venga, venga, venga. Este va a ser humildo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, son niñas pequeñas! ¡Uh! ¡Bulo! ¡Bulo! ¡Uh! ¡Hostias! ¡Qué guapo! Bueno, guapo no. ¡Oh, el daño en área! ¡Oh, el daño en área! El puto daño en área, tío. Esas arañas... Habían un montón de arañas. Y digo, hostia, me van a reventar. Y todas han desaparecido. Y yo soy como, ¡adiós! Puto daño en área, tío. ¡Daño en área! Ya está. ¡Victory! 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 Venga, aparece. ¡Victory, por favor! Aparece. ¡Victory! ¡Wow! ¡Uh! No sé qué has dicho, pero vale. Me parece muy interesante tu propuesta. ¡Madre mía! ¡Uf! Este nivel ha estado... ¡Joder! Ha estado difícil, coño. ¿Por qué mentir? ¡Mentir! Ya está, ¿no? Por favor. Ya no viene nada más. O sea... He matado a ese ejército de arañas. Dios, que no sabía qué era. Creí que eran un montón de arañas grandes que se habían bugueado las texturas y no aparecían. Y era como, ¡no, no, 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 no! ¡Ni de coña, chaval! Pero eran enanas. Enanas que... ¡Viva el daño en área! Que... ¡Pum! Desaparecido. Me estoy volviendo loco. De tanto grabar, me estoy volviendo loco. Sí, sí. Llevo... No sé cuántos episodios estoy grabando en un día. Sí. Los grabo todos en un día, ¿vale? Así... Ya que me tengo que ir de vacaciones, así los programo todos para que se suban. Y ya está. Dios, 20 días de vacaciones. Tengo que hacer muchos vídeos. Muchos vídeos. Muchos vídeos. Me voy a volver loco. Bueno, ya lo estoy. Pero bueno. ¿Qué es esto? Ah. ¡Wow! ¿Se van todos? ¿Os imagináis que ahora todo esto cae? No, vaya a mí. Y digo, ¡wow! Y todo se meta ahí y me revienten. ¿Me reventarían? No sé, creo que sí. Son muchos. A ver, el daño en área. El daño en área. El daño en área OP, ¿eh? Así que... ¿Qué? Una así en medio de la nada muerta. Ah, vale. La maté yo. Cierto. ¡Oh! ¡Oh, victory! ¡Uy! ¡Oh! Dios, muestra familia. Vale. ¡Oh, mira la luz, la linterna. ¿A dónde coño sale una linterna, tío? Ah, claro, porque soy el científico, ¿no? Claro, soy el científico. Yo miro y observo un caracolito. Vale, ¿qué quiero? Más territorio, no. Comida. Es que por 200 de comida. No, quiero mejoras, ¿sabes? Buah. Uf. End level. Dios, ahora podré tener las ranged, tío. ¡Uh! Eso tiene que emitir... Buah. Hombre, hay que prepararse para el segundo challenge, ¿eh? El segundo challenge de nuestro científico loco. ¿Cómo está la colonia progresando? La reina está exhibiendo nuevos comportamientos interesantes. Creo que la colonia está empezando a adaptarse. ¡Oh! Comida. Vale, pues vamos a dejar el episodio por aquí. Antes de que me vuelva loco. O grabaré el siguiente episodio también ahora. No lo sé. Pero, bueno. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle al like. Suscribiros para apoyar el canal. Y nos veremos en el próximo video. ¡Adiós! Y nos vemos en el próximo video. Chau! ¡Gracias!